Es una serie de varios conciertos Comenzando el día Domingo de Ramos Y terminando el jueves de la Semana Santa Hay varias actividades, varias posibilidades de oferta La primera es la misa con instrumentos andinos Y la suite Jesucristo, momentos de una vida Del compositor Wilson Cuaical También tenemos el Requiem de Mozart En versión para coro y órgano Instrumentos de bronces y timbales También tenemos la Orquesta Nacional de Cuerdas Bajo la dirección del maestro Heiler Carabalín También tenemos el Cuarteto de Vientos De la Universidad del Departamento de Música A cargo del maestro Arnold Carvajal Tenemos también la banda de Imues Que la dirige el maestro Albeiro Ortiz Invito a toda la ciudadanía de Pasto Para que se haga presente en estos conciertos Para que disfrute esta oferta cultural Hay distintos sitios Hay distintas iglesias y en distintos horarios Para que ustedes estén seguros de la programación Consultenla en la página Facebook De la Secretaría de Cultura del municipio O también en la página internet De la Alcaldía Municipal de Pasto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!